Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar porque te quieres casar No te hagas ilusiones nena Porque me enteré que tu padre, el comisario, se quiere agarrar Que te vaya olvidando porque no me vas a estar Yo ando ganando bastante bien Yo ando laburando bastante bien Y vos molestando con tu padre, el comisario, déjate de joder Yo ando ganando bastante bien Yo ando laburando bastante bien Y vos molestando con tu padre, el comisario, ajá Ese que me anda buscando y no me puede agarrar Que te vaya olvidando porque no me vas a estar Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien Me vienes a encarar porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz me sobra el oro Las mujeres también Me vienes a encarar porque te quieres casar No te hagas ilusiones nena Porque me enteré que tu padre, el comisario, se quiere agarrar Que se vaya olvidando porque no me vas a estar Yo ando ganando bastante bien Yo ando laburando bastante bien Y vos molestando con tu padre, el comisario, ajá Ese que me anda buscando y no me puede agarrar Que se vaya olvidando porque no me vas a estar ¿Por qué no te va a retar?